Yo te contesté eso una vez, boludo. Sí, pero a ver, no me dijiste que sí o que no, o sea... Es que yo te dije que depende de los conocimientos que traigas. ¿Sabes instalar un servidor de Linux? No. Bueno, ya te va a complicar la vida porque hay que instalar un servidor de Linux primero. ¿Qué significa? Un servidor, un sistema operativo. Buenas. Me cago de miedo, viene gente y vos no estás acá. No tengo ni con qué pegarle estos giles. ¿Te metes o qué diablos? Sí, parece que es posible en algo. Porque ahora tenés que seleccionar un servidor. Pero metete a la partida, ¿qué tenés que seleccionar me estás diciendo? No, para entrar al juego. ¿Qué cosa? Que para entrar a Pablo me sale siquiera algo con el 5R. Ah, vos tenés Quest 2, ¿cierto? Sí. ¿Estás con cable? No. ¿O por Virtual Desktop? No. No, pero... ... Entonces meté Leoplus. meté Leoplus. Meté Leoplus. Pero ¿por qué estás buscando? Yo tengo el cable. Pero ganó flus. Sí. ¿Lo agarré? ¿Lo agarré o no lo agarré? ¡HUhhh! Hacemos balas. Venga. ¡Ah! Me caí solo. Los niveles críticos Uy, me encanta ¿Por qué me morí? ¿Te dije que este te iba a gustar? No te dije yo que este te iba a gustar Así se llamaba La que le gusta al comisario ¿Cuánta plata tengo? Creo que la cagué Voy a comprarme algo mejor Puta la hueá Hacete la munición, así aparezco ¿Qué arma tú vienes? Ah, fuiste a agarrar la misma que no me gustó Eh, buen price 9-11, Tech-9 Tiene que haber otra por acá, no está Buenísimo No, no, por ahora que tenemos Ah, no tenemos armas No, no tenemos armas, tenemos que... Acá hay otra, mirá, acá hay otra 5-7 5-7 ¿No? Creo que hay que agarrar ¿Cómo se le ocurre no tener bala infinita sin el cablo? Bien Poludo 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 Vete el cargador ¿Mamió? ¿Qué hacemos si este tipo se parece a un amigo mío en lo primario? Tiene una barba, ¿no? ¡No! ¡Eh! Pero... ¡Me miró feo y me morí! ¡Qué onda! Ah, pues te mata de dos golpes acá. ¿Cómo el hit se saca el cargador en este juego? Ah, con la mano. Con el trigger, el gatillo. Ya te curo, ya te curo. No tengo arma de nuevo, puta, que te parió. Agarrá la tuya al piso. ¿Cómo está? Ahí estoy. Che, no sé cómo curarte si esto es un piso. No sé, ¿estoy parado yo? No, ya sé. Acordate que acá te matan de dos golpes a mí. Sí, eso no me lo esperaba. Bueno, por lo menos tenemos balas infinitas, que eso está bueno. Sí, eso no te queda. Está bueno, recido. ¡No! Mira todo lo que hay que tirar a este coñicho de su hermana, boludo. No, no hay balas infinitas. No, no, no. ¡Para, boludo! ¿Cuánto tenemos de plata? 1.400, ¿qué hay que hacer? A ver, risa, puerta, 700. Abríte la otra. Cuatro. 1.200. ¡Puta madre! Ahí tiras una escopeta. Sí, que cuesta 1.500 y tengo 100. ¿Me querés venir para donde seguí? ¿Quién no? Me está pegado todo suyo como el lapa. No, no vamos a ir para allá. Estoy de tu derecha. No te cruces libre, estoy de tu derecha, te dicen. ¡Oh, oh, oh! ¡Ferre! Tengo que abrir la puerta, ¿eh? ¿Presión? No. Buena, buena, buena. Un provecho de matar todo lo que voy a. ¡Uh! Abro, abro puertas. Te sigo, pibe, te sigo. ¿Dónde mierda está? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vení, vení! Cuando ajustes plata, comprate esa bella que te hace aguantar mejor. ¿Cuánto dice que cuesta? Está para nadie. ¡Ah, bien, bueno! ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde? ¡Oh, no! ¡De vuelta! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Hay otro! ¡Vení, vení! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! Por acá, por acá. Si tenés 950, podés comprarte un arma. ¿Esas son las random? Sí. Esa es la vida, quiero. ¡Dame algo bueno, puto! Vine con balas. Dale. ¡Mira lo que me da! ¡Lodo! ¡Cómo me cagó! Sí, yo no tengo balas, ¿eh? Bueno, tengo balas, por lo menos. ¿Qué hiciste? ¡Ahí, mira la encampía! ¡Ahí, ya la de ahí! ¿Esta se recarga una a una? Sí. ¡No! ¡Es una maldad! Encima, ni siquiera viene cargadita, boludo. ¡Ahí está para que nos tiren un power-up! ¡Toma! ¡Bala! ¡Tu power-up! ¡No hay nada a la espalda! ¡Está pujero! ¡No, no! ¡A la espalda! ¡Oh, venga! ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Ahora, anda a buscarlo! Sí, yo creo que acá está. Tengo como para una de estas. ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Me la juego? ¿Me la juego? No me cagues, porfa. Bueno. Bueno. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Sí, está bien, está bien. Estoy por detrás tuyo. ¡Hala, boludo! ¡Muévete! ¡Se secó la chucha ese! Ah, me está jodiendo. Pará, no lo agarra. No, no, todavía no. ¿Cuánto dura ahí? Eh, a ver. A ver. Eh, no puedo avisar a ver. ¡Ah, ah, ah! Me corté. ¡Cabón! Qué triste, cabrón. Estoy que agarro... Estoy que agarro otra. Igual es que mil por un arma es un negocio. Bien, bien, bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces el ruido? ¡Oh, verga! ¡Hazle, coche! ¡Hazle para atrás! Ahí está, la maté. De nada. ¡Oh! Dale. ¡Me encargo! ¡Me encargo! ¡Me encargo! Ahora está bueno el nuke. ¡No, el vuelo me encargo! ¡Me encargo! Bien. ¿Te encargo? ¡Para, para, para, para! Ahora sí, agarra. ¡Dale, vuelo, vení! ¡Vené! Bien, ¿cuánto tenemos? Tengo mil nueve. ¿Sirve? Tenemos que comprarnos el titano. ¡Oh! ¿Querés abrir esta puerta vos? No. No. Si la abrís, no vienen de atrás ahora. Ah, bueno. La abro entonces. La podemos abrir de último. Tengo una gana de agarrar otra de esas, pero... Ah, todavía no. ¿Usted tiene una acá? Qué balazo, ¿no? No, tranquilo. Ahí viene. Ah, viene uno a la esquina. Ahí va. Ah, maldolo. Dejá de humillarme. Bueno, dale. Vamos, regárate. ¡Humillarme, humillarme, humillarme! No, no se muere nunca. No, es que no se habría ganado otra de esas. Vale, dale, tranquilo. Sí, es como el 30 balas y por así como que... ¡Ay! ¡Está pegando! Descargo. Dale. Ahora sí, es como plata o no. Sí, por favor, boludo. Estoy haciendo nada de aporte. ¡Tengo una buena puto! ¡Oh! ¡Verdad, ¿eh? ¡Me llevo un ostito de pelucho! ¡Ah! Cambio la carta del barro. ¡Ah! ¡Pero no me ha cobrado! ¡Mira cómo se va! ¡Mira cómo se va! ¡Mira cómo se va! ¡Sí, aguantá! ¡Estoy mirando la caja! ¡Ah! ¡Ahí se apareció! ¡Oh! Ya volví la cajita. ¡Está buena! ¡Ah! ¿Qué dice eso? ¡Oh! ¡Zombie! ¿Qué es esto? Es para el puente, ¿cierto? ¡No! ¡Eh, vení! ¡Vení, vení! Ok, voy. ¡Morí! ¡Hijo de puta! ¡Mirá lo que sos! ¡Sos peligrosos de mierda! ¡No! ¡Vení! ¡No! ¡No! Como dijiste, las cosas que están atrás del... Lo puse en single shot, está bastante más efectivo. Ok, ¿cómo compras más balas? Porque me quedé sin. No, acá tenemos que... ¿Esperar que aparezcan las cosas esas? Sí. Ah, vení, vení. ¡Sí, me revolta! ¿Qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer es dejar a un zombie vivo. La caja, mirá, mirá la luz. De allá. ¿Viste la luz en el cielo? Ahí está la caja. ¿No era la burroa boreal? No. Lo que podemos hacer es dejar... Me carga. Sí, no sé si tenés duda de saber eso porque... ¿Qué te dio? Buah, boludo. Ahora... Tenemos que intentar dejar uno, amigo. No sé cómo. Sí, con... Agarrando la bombita no vamos a agarrar ninguno, ¿sabéis? No, no, aquí. La otra es tuyo, ¿eh? pod fathers en la perla en el cielo. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, ¿qué tal? ¿No? ¡No! 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 Power levels critical. Trabajar autonimus. Es que, tendríamos que haber dejado una hace rato. Yo estaba lleno de plata. Yo no le confío en ninguna de estas armas. ¿Qué hacemos? Bien, estaba leyendo el cartel. Bien, bien. ¿Pensionará esto del centro o no? No creo. ¿Qué es esto del centro? Mejora las armas. ¿Cómo entras acá? Tienes que activar todos los derechos. ¿Tienes que hacer tu socio de ese grupo? ¿Estás vivo? Yo sí, vos. Anda cagado, Daniel. ¿Ves? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Y entró en el piso? Yendo Hola, bro Hola, mi enemigo Mi n*** Este tampoco esta a jugar a la cabeza Es buen arma, bol*** ¿Este que abrir? ¿Este que abrir? ¿Tenés plata? Sí Ahora no Uh, se ir, pero no tenemos caja FIER SAIL Muy bien, agarraste el save pero no te lo mandaste No logré nada, no logré nada No, no, no Gracias, no soy el bobo del juego ¿Por qué vas a ir? No te complicás la vida Terminó ¿Qué hacía ese mochiquita? La caja era grande Ah, bueno Pues igual no teníamos mucho que hacer ¿Qué íbamos a hacer? ¿Guardarlo para después? No se puede Si abría una puerta más, había otra caja Ahí va Ah, abrió esta, mirá La del otro costado, ¿no? Sí, es un bobo Eh, bobo Vení, bobo Díceme, amigo, que sos un bobo ¿Guardó esto para qué? Agarró el shotgun, no sé si te sirve Y ahora agarró dos pistolas No, no, es el rey Esa tiene que meterse al barcló, ¿verdad? ¿Barcló sos vos? Barcló Si sos vos, salta Vení Te cagaste todo Bien, tengo 1.600 Voy a abrir esto Ay, ya se lo pillaron, boludo Jajajaja 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 Dale, vamos a buscarlo Jajajaja ¿Le podemos sacar el arma, cierto? No, no Ok, no está bueno hacer eso Pero se puede Intenta pegarlo, no sé ni siquiera No, no, lo mataste vos Jajajajaja No, no, se le cayó la arma Y ya fue Uh, ¿dejó el arma? ¿Pistola? Sí, tiene que estar por ahí la arma ¿La llegaste a agarrar? ¿Cuántas veces murió? ¿Esta también es de él? No, no, yo murió y lo reví Estoy dejando uno vivo Acá hay uno vivo No, hay dos, hay dos No, acá no hay ningún arma Yo creo que este puto perdió el arma En algún lado ¿Se puede hacer así, Gil? Sí No, pero no puede ser la buena Uh, me asustaste, boludo ¿Sabes cómo corrí? ¿Cuánta plata tienes? Uh, mil tres Uh, matalo, matalo Matá, matáselo Voy, voy, voy Cuánto, cuánto cuesta la puerta allá al fondo ¿Cuánto cuesta la puerta allá al fondo? Mil, quinientos Putis, madre Vení, cerrémonos acá como antes Que estuvo bueno ¡Ah! Mil, quinientos Abierto Cero pesos para el Dani ¿Cuánto cuesta la puerta allá al fondo?